Hola Julián, ¿Qué tal? Muy buenos días, el saludo bien especial para usted y para la amable audiencia en Colombia y el mundo que siempre está en sintonía en Nocturna RCN en la radio. También para nuestros compañeros John H, Alejandro, Alexei, Verónica, Marco y Enrique, los pilotos del helicóptero de Nocturna RCN. Nocturna RCN siempre al final de su programa presenta las crónicas musicales y en oportunidades entrevistas. Tenemos el placer, el gusto de saludar a Fabián Varela, artista vallecaucano, nacido en en la ciudad de Cali y quien radica allí precisamente en la sultana del Valle del Cauca. Está promocionando por estos días canciones que irán en su trabajo discográfico ya en el dos mil trece. Saludamos a Fabián, quien interpreta música popular en la ciudad de Cali. Hola Fabián, ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Nocturna RCN, la radio de Colombia y el mundo le escucha. ¿Qué tal, Antonio? Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes que a esta hora se encuentran conectados con la emisora. Bueno, Fabián, ¿Ya cuánto tiempo en la música? Bueno, realmente con este proyecto arrancamos en serio hace cuatro años y gracias a Dios, pues ya estamos empezando a ver los resultados de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Cuatro años exactamente, Otoniel. ¿Su familia tiene descendencia musical? ¿Cómo es su comienzo en la música? Bueno, pues te digo que hace muchos años mi niñez se dio en una finca, exactamente en la población de El Díbaro, Tolima. Crecí marcado por el género de la música popular, escuchaba mucha música de Darío Gómez, de Luis Alberto Posada, del Charrito Negro y todos estos artistas pues que se han mantenido a través del tiempo y yo creo que esa época fue la que más marcó y por eso canto la música popular. Muy bien, ¿Cuáles fueron las primeras canciones que grabó y cómo fue el respaldo del público en ese momento? Bueno, mi primera canción se llama Hasta los Huesos, es un corrido norteño romántico de un compositor, un vallenato, radicado aquí en la ciudad de Cali. Mi segunda canción se llama La coleccionista de hombres, un corrido norteño también de otro compositor vallenato y mi tercera canción que es la que en estos momentos estoy promocionando se llama No te olvides de mí. Ya ahí me tiro al ruedo como se dice como compositor y la canción pues realmente ha tenido muy muy buena acogida aquí en la ciudad de Cali y en todo el Valle del Cauca y ahora pues queremos proyectarla a nivel de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, todo ese tipo pues de poblaciones que mantienen muy pendientes de este género también. Presente usted mismo una de sus canciones éxito a todos nuestros amables oyentes de Nocturna RC en la radio. Bueno, para todos los oyentes la canción que en estos momentos estoy promocionando que se va a volver un éxito en Colombia se llama No te olvides de mí, de la autoría de Fabián Varela y es un caso de la vida real. Si te vas y me dejas, te llevas un pedazo de mi vida en tu mirar, sé que te cansaste de mis simplezas, yo sé que tengo la culpa por olvidar. Los pequeños detalles de amor cada día, la maldita rutina, la peor enemiga, no tuvimos en cuenta las cosas bonitas, que al principio le dieron vida a nuestro amor. Si te vas, si te vas y te vas, no te olvides de mí, donde quiera que puedas estar, tú serás para mí, y mi alma pendiente estará para hacerte feliz, porque tú eres razón divina de mi existir. Fabián Varela, así es el amor. Fabián Varela, en Nocturna RC en la radio, presentando canciones de su inspiración y de otros compositores que han querido entregarle sus canciones. ¿Por qué no nos habla de esta canción? No te olvides de mí, Fabián. Claro, claro que sí, es un momento de una situación difícil de mi relación, me siento un fin de semana y me pongo a escribir esta canción, y la hice, mejor dicho, lo más parecido a la realidad. El video también, ya lo pueden encontrar en YouTube, la canción No te olvides de mí, Fabián Varela, es un trabajo realizado con gente muy profesional, y bueno, también el video ha gustado muchísimo. ¿Dentro del repertorio que usted ya presenta en escenario, qué otras canciones interpreta o a quién le hace homenaje? Bueno, pues en las presentaciones trato de interpretar canciones ya muy conocidas, de Johnny Rivera, de Luis Alberto Posada, del Charrito Negro, de Giovanni Ayala, de hecho también que es muy conocido en ese sector. Y, pues lógicamente, impulsar y dar a conocer mis tres canciones, que son pues las que uno quiere llegar a posicionar para que de aquí a mañana, cuando tenga un trabajo, pues ya digamos más completo, la gente ya tenga mucho conocimiento acerca de estas canciones. ¿Fabián ha recibido la crítica de los especialistas en la música, de los grandes de la música popular? Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con músicos, pues de artistas muy conocidos, que en el proceso me han ayudado, lógicamente, uno está en el proceso y tiene muchas, muchas cosas todavía que aprender y que corregir, pero pues estamos en eso, ¿no? Estamos trabajando, estamos pues en un medio que es bastante competido, o sea, diariamente uno se ve que hay artistas pues muy, muy buenos, gente con mucha trayectoria y sí, se reciben críticas, a veces constructivas y a veces otras pues no tanto, pero pues yo creo que estamos en el proceso y lo que uno pues no debe hacer es de pronto compararse con otros artistas y pensar que uno es único y que es diferente y marcar diferencias. ¿Quién le ha sugerido algo? Bueno, aquí he tenido la oportunidad en la ciudad de Cali de trabajar al lado de músicos de Juan Carlos Hurtado, más conocido como el Andariego, conozco también pues al Andariego y he tenido la oportunidad de estar con él en estudio de grabación y pues sí, me han corregido algunas cosas, me han dado pues algunos consejos pues partiendo de toda la experiencia y todo el bagaje que él tiene, que ya lleva más de 20 años en la música y todas esas críticas uno las recibe de la mejor manera, lógicamente para pues para aprender cada día más, ¿no? Así es Fabián, día a día se aprende mucho más. Tenga la gentileza y le presenta otra de sus canciones a nuestros amables oyentes de Nocturna, RCN La Radio. Claro que sí, Otoniel se llama La Coleccionista de Hombres, una canción escrita pues como para esas mujeres que les importa un poquito más el billete que el corazón. Ayer la vieron paseando, del brazo de otro tipo, se ve que no la conoce, ese que se ha conseguido, pero a mí nada me extraña. Si eres de fácil conquista y andas cambiando de amores, ¿cómo cambiarte la blusa? Cuídate de tus andanzas, hoy que te crees en el cielo, porque quien sube tan alto caerá más rápido al suelo. La mujer sin sentimiento es causa de sinsabores y aprovecha su belleza para romper corazones. ¿Ya le ha hecho video a alguna de estas canciones, Fabián? Sí, Otoniel, en YouTube ya pueden encontrar el video de la canción No te olvides de mí, de la autoría de Fabián Varela. Y entran a YouTube y digitan No te olvides de mí, Fabián Varela, y ya pueden apreciar el video. Las otras canciones tienen unas presentaciones también, pero como video tal, todavía no. El que sí está en Full HD es No te olvides de mí. Bien. Fabián, ¿qué estudios ha tenido usted? Bueno, pues yo lo de la música es mi segunda profesión porque soy administrador de empresas, trabajo en una entidad financiera. Y afortunadamente mi Dios me ha dado ese don también para los fines de semana y mi tiempo libre de dedicarme a la música. Y ahorita, pues, como está cogiendo fuerza y ya prácticamente nos estamos metiendo de lleno, estamos manejando las dos profesiones, pero la principal es mi actividad, pues, en el sector financiero como administrador de empresas. ¿Usted es consciente que cuando ve este trabajo musical coja fuerza ya tiene que despedirse de todo y estar concentrado en micrófonos, escenario y cabinas? Sí, claro, sí, señor. Lo ideal sería dejar las puertas abiertas, ¿no? Porque, pues, lógicamente uno debe salir por la puerta grande. Igual en la entidad donde trabajo me apoyan mucho, tengo mucho apoyo. Y, bueno, yo creo que el día que llegara a pasar eso ya estarían, pues, como muy conscientes y muy preparados también para seguirme apoyando. ¿Qué respaldo ha sentido del público ya cuando se presenta en escenarios? Bueno, el público, el respaldo, todo. Gracias a Dios, yo digo que el público, pues, es lo más grande que puede tener un artista cuando el público empieza, pues, a aceptarlo y a aceptar sus canciones. Es muy importante. Uno en esta profesión, yo creo que lo marca mucho también el carisma, ¿no? Cuando uno tiene carisma, el público, o sea, le llega al público. Y esto es más importante que tener muchas otras cualidades. Entonces, yo me considero que soy una persona que tengo mucho carisma y eso le gusta mucho al público. Aparte, pues, de mi talento, pues, como cantante. Y andas cambiando de amores ¿Cómo cambiarte la blusa? Cuídate de tus andanzas Cuando tenga la oportunidad de viajar al extranjero, ¿a qué país de Latinoamérica? Empecemos aquí por América. ¿Le gustaría presentarse en primera instancia? Bueno, pues, yo sé que ese tipo de música gusta mucho también lo que es en el Ecuador. En el Ecuador y, de pronto, en Venezuela, ¿no? Escuchan mucho ese tipo de música, pues, por la cercanía que tenemos con ellos. De pronto tenemos como muy afines los gustos musicales. Yo creo que el Ecuador sería una muy buena oportunidad para empezar a promocionar. Con Fabián Varela estamos aquí en Nocturna RCN en la radio presentando sus canciones. No te olvides de mí, de su inspiración. Ya nos estará contando de quién es la inspiración de coleccionista de hombres. Y hasta los huesos, mi querido Fabián. Bueno, mi compadre Luis Bertel, aprovecho para darle un saludo, si en este momento me está escuchando. Y mi compadre acordeonero Eymar Payárez, es un músico totalmente integral. Toca más o menos unos seis instrumentos, es profesor, bueno, es una persona muy completa musicalmente hablando. Eymar Payárez, el compositor de la coleccionista de hombres. Sí, señor, Eymar Payárez. Entonces, tenga la amabilidad y presenta Hasta los Huesos para nuestros oyentes de Nocturna RCN. Claro que sí, para todos los oyentes de Nocturna RCN es la canción Hasta los Huesos, interpretada por Fabián Varela, con mucho cariño. Porque te quiero tanto, me suelo preguntar Que no como ni duermo Cuando lejos estás Me hiere la distancia No logro controlar Las ansias de llamarte De poderte escuchar Es que no puedo estar Ni un segundo sin tus besos Es que quisiera detener el tiempo Fabián Varela con nosotros en Nocturna RCN la radio Presentándole a nuestros amables oyentes Canciones de su inspiración, canciones de otros compositores Nos cuenta Fabián, que son compositores vallenatos De la costa atlántica que se han redicado en la costa pacífica Y más precisamente en la sultana del Valle Es que allí se vive bien sabroso, bien rico Su mensaje ya en este prácticamente fin de año Para todos nuestros amables oyentes Y para los que están en el extranjero Qué sé yo, que pronto retorno, ¿cierto? Sí, 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 bueno, pues para los que están aquí Les deseo pues lo mejor del mundo Una feliz Navidad Ojalá pasara en casita En paz, que es lo más importante Así no hayan muchas comodidades No se preocupen Que lo más importante es tener paz en el corazón Y los que están lejos, hombre Qué bueno fuera que pudieran venir a visitar su familia Yo sé que hay gente que hace mucho tiempo no viene Y qué mejor regalo que recibir un familiar del exterior Si te vas Y me dejas Te llevas un pedazo de mi vida en tu mirar Sé que te cansaste de mis simplezas Yo sé que tengo la culpa por olvidar Los pequeños detalles de amor cada día Fabián, pues muchas gracias por estar con nosotros en Nocturna RCN La Radio Por dar a conocer sus canciones y su talento que es muy bueno a toda la audiencia La audiencia de RCN La Radio Ok, Yotonil, muchas gracias a ti y nuevamente a todos los oyentes Por estar pues conectados a esta hora con el programa No te olvides de mí Y con esta canción que se titula No te olvides de mí En la interpretación magistral de Fabián Varela Les decimos Gracias, muy amables por estar con nosotros En Nocturna RCN La Radio Para Nocturna RCN La Radio Con gusto y cariño presentó Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Si te vas, si te vas, si te vas No te olvides de mí Donde quiera que puedas estar Yo seré para ti Porque ya me cansé de pelear Y también de sufrir Hoy quisiera que no te fueras Quédate Junto a mí Y también de sufrir Y también de sufrir